Muy buenos días, muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa. Perdónen los minutos de retraso. La jornada, como bien saben ustedes, ha sido intensa, fructífera, cordial. Una jornada de trabajo, de colaboración mutua entre el Gobierno autonómico y las instituciones de León, el Ayuntamiento, de la Capital y la Diputación Provincial. Y estas reuniones se enmarcan en la amplia ronda de contactos que voy a mantener con todos los ayuntamientos capitales de provincia, los ayuntamientos más importantes de la comunidad autónoma y también las diputaciones provinciales y, por supuesto, con el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo. Saben ustedes que presido desde hace seis meses la Junta de Castilla y León. Queremos apostar por nuestro Gobierno que sea un Gobierno transformador de la realidad, que sea un Gobierno cercano, un Gobierno también accesible y, sobre todo, un Gobierno dialogante. Estos son los pilares fundamentales de nuestro quehacer diario que hoy, por tanto, hemos venido en esta segunda visita institucional a la ciudad de León, a la provincia de León. Queremos que la Junta y las instituciones de León tengan una magnífica relación, la mejor relación posible. Entendemos que, por encima de las discrepancias que puedan existir en muchos ámbitos de la vida, nuestro compromiso, el del ayuntamiento, el de la diputación provincial, el de la Junta de Castilla y León, es mejorar la calidad de vida de las personas de la provincia de León y de las personas de nuestra comunidad autónoma. Tenemos que demostrar la utilidad de nuestras instituciones y, por tanto, también la utilidad de nuestra acción política y de Gobierno. Y lo queremos hacer desde la lealtad, cada uno defendiendo lo que son los intereses de su institución, el ayuntamiento de la ciudad, la diputación provincial y yo como presidente de la comunidad autónoma. Tenemos que actuar en estos momentos, sin duda, con altura de miras, con generosidad y también siendo comprometido en la solución y en la resolución de los problemas. Tenemos unos objetivos comunes las tres instituciones. La defensa de lo nuestro, la defensa de las personas de esta tierra. Y, desde luego, la primera de las preocupaciones de las personas de León se llama empleo, la creación de oportunidades. Y, por eso, vamos a apostar por el impulso de la actividad económica en la provincia de León. Y también garantizar los servicios públicos de calidad en la ciudad de León, pero también en toda la provincia de León. Y una apuesta clara en especial con el desarrollo rural y, sobre todo, con un reto que es un reto no solo nacional, sino también mundial, que es el reto demográfico. Tenemos que ser más personas, tenemos para ello que generar oportunidades, tenemos que tomar decisiones. Esperamos, desde luego, esa estrategia nacional del Gobierno de España, pero nosotros queremos trabajar de la mano de las instituciones locales para afrontar ese reto demográfico que consideramos, junto con la creación de empleo y la garantía de los servicios públicos, los elementos fundamentales. Y insistir, una vez más, todo esto para conseguir oportunidades y el impulso de la ciudad de León y de la provincia de León. Entre los asuntos que hemos hablado, y luego seguro que me preguntarán de otras cuestiones, pero yo quiero decir que está la iniciativa que aprobó el Pleno del Ayuntamiento de León respecto de la situación actual en la comunidad autónoma. Yo tengo que decir con total sinceridad que desde el respeto profundo a la historia y al trabajo que hacen en este ámbito los historiadores, desde el respeto profundo de la identidad de las personas que, desde luego, nadie puede entrar, yo defiendo como presidente de la Junta de Castilla y León, defiendo la comunidad autónoma de Castilla y León y considero que la propuesta que se aprobó era, desde luego, en estos momentos inoportuna. Así lo he manifestado en las reuniones que he mantenido, porque la situación actual de España lo que necesita es certidumbre y lo que necesita es estabilidad y no entrar en aventuras territoriales. No se trata, como he dicho antes, ni de hacer valoraciones de las identidades, de los sentimientos y, desde luego, nosotros apostamos por tender puentes, nosotros apostamos por entendernos, por ser colaboradores y, como he dicho antes, en ese ámbito hemos trabajado en esta mañana tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación Provincial. Yo quiero decir que desde las instituciones públicas tenemos que trabajar para solucionar los problemas, no para crearlos y es lo que hemos hecho esta mañana, intentar mejorar la vida de las personas de la ciudad de León y de la provincia de León. Tengo que decir que le he propuesto como una de las ideas fundamentales al alcalde la necesidad de ampliar el parque tecnológico de esta ciudad, que es orgullo de la ciudad, pero es orgullo de la provincia y de la comunidad autónoma. Entendemos que, sin perjuicio de que concretemos más adelante, tenemos que impulsar el parque tecnológico. Ya se ha quedado agotado y hay que ampliar, sin duda, es un modelo de éxito de la apuesta que hace la Junta de Castilla y León en la ciudad de León y un modelo de éxito por cuanto esa colaboración ha permitido que haya empresas que apuesten por la ciudad de León, por la provincia de León y que generen empleo y empleo, sobre todo, de alta calidad y empleo joven que permite, sin duda, como digo, el desarrollo de esta ciudad y de esta provincia. De igual manera, vamos a seguir impulsando la instalación de empresas en otros polígonos de la provincia de León. Ahí está el ejemplo de Cubillos del Sil y de Villadangos. Decir también que, en el ámbito educativo, hemos estado hablando del centro de eras de Renueva. Es un compromiso de la Junta de Castilla y León y vamos a trabajar para que haya una colaboración con el ayuntamiento en aquellos horarios extraescolares, lo puedan utilizar asociaciones de padres, de vecinos, en fin, la utilidad que se le quiera dar desde el ayuntamiento. Una apuesta clara también por el Conservatorio Profesional de Música. En el ámbito sanitario va a ser una realidad el centro de salud elegido. Saben que están en trámites de contratación para comenzar este mismo año o, como muy tarde, a principios del que viene, las obras de este centro de salud, igual que el de Benvibre, el de Sagún. Y estamos esperando la cesión de los terrenos para apostar por el nuevo centro de salud en Villaquilambre. Decir que nuestra apuesta por la estrategia del reto demográfico es importante. Lo hemos hablado con el presidente de la Diputación Provincial de León. Una apuesta clara, precisa y renunciable porque la Internet de alta velocidad, la transformación digital llegue a todos los rincones y a todas las personas. Me lo han escuchado en muchas ocasiones. Hace unas semanas se reunió el consejero, también el delegado territorial, con el presidente de la Diputación para concretar la apuesta que se va a hacer este año. Una apuesta continuada para que esto sea una realidad. Sabemos que uno de los elementos fundamentales para combatir, para luchar, para mejorar la situación del reto demográfico es, desde luego, que las nuevas tecnologías lleguen a todos los rincones. Y también apostar por una transición energética justa en la provincia de León, en la provincia de Palencia también. También entendemos que hay que apostar por una energía renovable, una energía del siglo XXI, una energía verde, pero eso tiene que ser compatible con una transición energética justa y que se permita alternativas económicas allí donde se han cerrado ya las minas o donde se puedan cerrar las centrales térmicas. También decir que hay algo claro, que es nuestra apuesta dentro de ese reto demográfico, nuestra apuesta por el mundo rural y muy especialmente por la defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos. Creo que hay que insistir que el compromiso con Europa tiene que ser irrenunciable. Europa hoy significa progreso, progreso especialmente en el mundo rural. Podríamos hablar de regadíos, podríamos hablar de concentraciones parcelarias, podríamos hablar de caminos agrícolas, pero también tenemos que hablar, hablando de la política agraria común, de que es un sustento fundamental de la renta agraria, de los profesionales del campo y de la incorporación de jóvenes y mujeres al sector del campo. Decir que, en este sentido, nuestra apuesta por la defensa de Europa es también estar al lado del Gobierno de España en la defensa de esos intereses de Europa, o mejor dicho, de Castilla y León y de España en Europa. Estaremos al lado del Gobierno de España, pero también seremos exigentes con el Gobierno de España, reivindicando lo que consideramos que es necesario para los agricultores y ganaderos. Y en otro tema especialmente importante, del que hemos hablado en las dos reuniones, es el corredor atlántico. Nuestro compromiso con el corredor atlántico del noroeste es fundamental. Es el Gobierno de España quien tiene que abrir la puerta, vamos a ayudarle en todo lo que sea necesario y, desde luego, vamos a hacer nuestros deberes desde la comunidad autónoma para que sea una oportunidad de desarrollo y, si me permiten el símil, ese tren del siglo XXI, ese tren del desarrollo, que lo cojamos y que sirva de elemento de progreso para toda Castilla y León. Y, desde el Gobierno que presido, vamos a seguir trabajando desde el diálogo, desde la eficacia en la gestión, desde la cercanía con las personas y, por supuesto, también con las instituciones que representan a las personas, en este caso de León, y también una apuesta clara por la transformación y la modernización de esta tierra. Yo aquí, si quieren, hemos hablado de muchas cosas, si quieren algún aspecto concreto más, pues estoy a su disposición. A mí me gustaría preguntarle, aseguraba que la petición de autonomía era una aventura para la que España no estaba preparada ahora mismo, que no era buen momento. No sé hasta qué punto teme que pueda llegar a conseguirse, si realmente lo considera algo factible. Mire, vamos a ver. Este es un asunto que, como he dicho, se puede abordar desde un plano histórico. La historia, se puede coger el trozo de historia que queramos y se puede entender de una manera o de otra. Por tanto, hay que dejárselo a los historiadores, los que soy admirador y especialmente respetuoso en su trabajo. El tema de los sentimientos y identidades, pues, lógicamente también hay que ser, y yo especialmente, pues, respetuoso. Y tenemos que circunscribirnos en un plano jurídico-político, ¿no? Hay profesionales del derecho que dicen que para poder abordar esta situación habría que modificar la Constitución española. No he sido yo, lo hemos visto en los medios de comunicación en estas últimas semanas. Mire, yo creo que entrar en un proceso de esa naturaleza en los momentos actuales es profundamente pernicioso para nuestro país. Yo creo que si uno analiza el sentimiento que existe en la ciudad de León, en la provincia de León, la primera línea del himno de León dice que sin León no hubiera España. Es decir, el sentimiento de León es compartido con el sentimiento de creación de la nación española. Y, por tanto, en estos momentos entrar en un proceso de aventuras territoriales, de proceso de modificación constitucional, me parece, en cualquier caso, como digo, inoportuno. Y yo creo que con esta reflexión considero que no hay ámbito ni margen para modificación de las… No de esta comunidad autónoma, de ninguna comunidad autónoma en estos momentos en nuestro país. Y la adopción de medidas concretas en el caso de la propia comunidad autónoma para que se evite un poco ese sentimiento que ahora hay ya mismo de desafección hacia la comunidad. Además, incluso hemos visto que se ha puesto en cuestión incluso la Fundación Villalar y su trabajo durante los últimos años. ¿Su gobierno adopta algún tipo de medida para evitar esto? Vamos a ver, dos medidas. Además, en algún momento han tenido ustedes la oportunidad de comprobarlo. Se lo he dicho tanto al alcalde como al presidente de la Diputación. Tenemos que ser un gobierno cercano. Estoy presente. Han tenido la oportunidad de comprobarlo en estos seis meses que llevo como presidente de la Junta de Castilla y León. Y estar presente es estar con las instituciones, pero estar también con el tejido social, con la sociedad civil, con los empresarios, con los sindicatos, con las organizaciones. Vamos a estar presentes en la ciudad y en la provincia de León. No solo el presidente, yo como presidente de la Junta, sino también todo el gobierno. Los consejeros, los viceconsejeros, los secretarios generales y todos los directores generales van a estar presentes en la provincia de León y en toda la comunidad. Vamos a tener una presencia territorial. Estas visitas son un buen ejemplo de ello. Y, en segundo lugar, queremos ser ambiciosos. No nos queremos, desde luego, conformar. Queremos apostar por ese impulso económico que consideramos que es fundamental para el crecimiento económico y también para la creación de oportunidades y que haya más personas que vengan a nuestra comunidad autónoma. Hablaba de la transición energética justa. Mire, algunas de las decisiones más perniciosas para la comunidad autónoma y, en especial, para la provincia de León, nada han tenido que ver con la comunidad autónoma de León. El cierre de las minas y el futuro cierre de las térmicas no es algo que haya tenido que ver, no ha sido una decisión de la Junta de Castilla y León. Algunas infraestructuras que se han retrasado no han sido infraestructuras de la Junta de Castilla y León, han sido otras administraciones. Por tanto, queremos estar al lado de esta tierra, de las personas de esta tierra. Nos sentimos parte de esta tierra y les he ofrecido al alcalde y al presidente de la Diputación que desde la lealtad, desde la discreción, vamos a trabajar porque vengan empresas, porque se instalen aquí empresas, porque se generen oportunidades en esta tierra, que me parece el segundo elemento fundamental para que haya una vinculación y se acabe con esa desafección. El otro día el alcalde hablaba de la creación de una mesa de diálogo para avanzar en el estudio de esas vías posibles de creación de la autonomía, ya que hay algunos que dicen que habría que cambiar la Constitución y otros que no. Se lo ha planteado hoy y en el caso de que se lo planteara, ¿usted participaría o la comunidad participaría dentro de esa mesa de diálogo? Mire, yo creo en el diálogo, creo en el entendimiento, creo en ese espíritu de colaboración del que he hablado a lo largo de toda mi intervención esta mañana, a lo largo de las dos reuniones de trabajo que he tenido. Pero ese diálogo tiene que ser un diálogo para algo fundamental, que es mejorar la calidad de vida de las personas de León. No se trata de poner cortinas de humo que sean quimeras imposibles y que nos olvidemos de lo verdaderamente importante que es el empleo de las personas de León, crear oportunidades en la provincia de León. Y sobre todo, lo decía a lo largo de mi intervención, no estamos en estos momentos para provocar situaciones de aventuras territoriales que generen un problema en estos momentos en nuestro país. Yo le quería preguntar por las críticas de la Junta de Personal al excesivo uso por parte de los altos cargos de la Junta de los vehículos oficiales que decían que es algo que ha cambiado el criterio ahora con el nuevo gobierno. Y, bueno, un poco qué respuesta le da esto. Mire, si queremos un gobierno plural, integrador, un gobierno que surja desde todos los rincones de la geografía de Castilla y León, necesitamos los vehículos para desplazarnos a los lugares de trabajo o desplazarnos a los distintos lugares donde tenemos actos institucionales. Sí puedo decir que este es un gobierno especialmente sobrio, austero y, desde luego, la utilización que hacemos de los vehículos oficiales es muy limitado y muy restringido. Le quería preguntar, como presidente del Partido Popular de Castilla y León, ahora mismo el Partido Popular en León vive una situación tras la dimisión del secretario provincial. ¿En qué situación está? Si se le va a buscar su instituto, ¿cómo está ese asunto? Me van a permitir que, en este caso, sin perjuicio de que, bueno, yo tengo plena confianza y sintonía con el presidente provincial del partido, pero estoy aquí en un acto institucional como presidente de la Junta que, en esta ocasión, deslinde lo que es la actividad de partido de lo que es la actividad institucional. Vuelvo a insistir, la sintonía personal y política con Juan Martínez Majo, que, aparte del presidente provincial, es delegado territorial, es total, plena, absoluta. ¿Alguna pregunta más? Sí, ahí parece que... Sí, sí, faltaría más. Una cosa de política autonómica. Ciudadanos ha pedido su comparecencia o ha insinuado que va a pedir su comparecencia en la comisión de la trama eólica. ¿Usted la ve conveniente? ¿En caso de que se aprobara, acudiría sin problemas a esa comisión? Mire, como presidente de la Junta, estoy sometido, porque así lo marca la legislación, estoy sometido al control político de las Cortes. De hecho, cada vez que hay pleno de Cortes, estoy sometido al control de los grupos políticos. Y, por supuesto, ya lo he manifestado, que, aunque tengo poco o nada, sea absolutamente irrelevante las consideraciones que yo pueda hacer. Por supuesto, estoy a disposición de cuantas comisiones o actividades parlamentarias requieran mi presencia y mi participación. Muchas gracias. Gracias.